Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. El Amanecer de la Esperanza Pero lo más importante es que Él tiene una palabra de vida para ti. Él te quiere edificar. Y ese es el propósito de que estamos conectados. Adorar juntos al Señor y juntos recibir la misma palabra. Eres bienvenido, reitero, y bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra de Dios. Amén. Vamos a leer, amados, en Efesios capítulo 2, versículo 3. Voy a leer allá en la pantalla. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Después sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia hemos sido salvados. Pero estoy concentrado en el versículo 3. Vamos a proyectarlo, tenerlo ahí para hacer un repaso. Dios nos tiene hace bastante tiempo estudiando acerca de la voluntad. Lo importante que es para Él nuestra voluntad. Dios sabe pedir. Dios no es como nosotros. Él sabe pedir. Dice la palabra, ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Si no que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y con toda tu alma. Y Miqueas también dice, oh hombre, tú sabes lo que Él pide de ti. Que tú hagas misericordia. Que tú sepas humillarte delante de Él. Dios sabe pedir. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque el solo sabio Dios sabe que el que tiene el corazón tiene la voluntad. El que tiene la voluntad puede gobernar la vida. Por eso Dios pide el corazón. Por medio del corazón tener la voluntad. Y por medio de la voluntad tener la vida. Al principio que comenzamos el estudio de este mensaje, hablamos de cómo en la definición de corazón del Antiguo Testamento, hay una definición que se define como la voluntad. Y define el corazón como la voluntad. Porque de él mana la vida. Y con el corazón se decide. El corazón viene siendo el centro de lo que es el ser de una persona. Por eso la Biblia usa la palabra corazón. Que naturalmente no se está refiriendo a este músculo que late acá. Es decir, no que este músculo es un símbolo nada más. El corazón incluye la mente. Todo lo que es el alma. Los afectos, las emociones, los pensamientos. En fin, todo lo que es el alma del hombre. El ser entero del hombre. Es el centro mismo de lo que es la conciencia, la mente y los pensamientos de un ser humano. Pero hemos estudiado de que la voluntad rige el corazón. Y como dice ahí, por eso este versículo es muy revelador. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nosotros estamos estudiando acerca de la influencia, el efecto que tienen los deseos en nuestras decisiones. El apóstol Pablo, en la Biblia habla de que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Y la voluntad está relacionada con el querer y el hacer. Por eso Pablo, en Romanos capítulo 7, cuando habla de la batalla. Yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley que me lleva cautivo y miserable, hombre de mí. Y él habla de la ley del pecado, y habla de la ley del hombre interior, de la ley del espíritu. Y en Gálatas 5 dice que se oponen el uno al otro. Y el apóstol Pablo describe muy bien la batalla entre la naturaleza santa que Dios nos ha dado, y la naturaleza adánica que heredamos. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero hacer el bien. Pero encuentro una ley dentro de mí, que me lleva cautivo. Y queriendo yo hacer el bien, hago el mal. Porque el pecado está en mí. Pero también dice, de acuerdo al hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Que dice que el hombre interior, el hombre nuevo, se deleita en hacer la voluntad de Dios. El hombre viejo está viciado. Desde la cabeza hasta los pies, somos una podrida llaga. Todo nuestro ser está viciado en Adán. Pero lo que enfatizo es que Pablo dice, el querer está en mí, pero no el hacer. Entonces, hay una relación muy estrecha entre el querer, el hacer y la voluntad. La voluntad se rige por el querer y el hacer. Ese es el proceso de la mente cuando se toma una decisión. Primeramente, ahí habla, y uso esto no tanto para hablar de la vida pasada. Esto rige también la vida nueva, los pensamientos y los deseos. Como dice ahí, miren que dice, en otro tiempo nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos. Los pensamientos y los deseos rigen la voluntad. Los pensamientos es nuestra mente. Con nuestra mente nosotros decidimos. Cuando decidimos con la mente, entonces, la decisión está basada en una idea, en un criterio personal. Ya sea en un convencimiento, por la razón que sea, puede ser una filosofía de vida, puede ser una convicción de haber hecho algo por años y usted pensar que eso es lo que usted debía hacer. Y en cada decisión nosotros tenemos un criterio. Muchas veces, como dice ahí, los pensamientos gobiernan la voluntad para que decidamos. Otras veces no son los pensamientos, sino los deseos. Los deseos pueden ser movidos por las emociones y también por las necesidades. Eso se puede aplicar en todo. Usted va a un restaurante y usted decide qué comer de acuerdo a lo que usted gusta. A veces come siempre lo mismo, porque el gusto de usted es así, siempre pide lo mismo. A veces usted sabe que usted no debe comer eso por causa de su salud, pero usted decide comérselo, porque el deseo suyo es más poderoso que su pensamiento. Y eso es más peligroso regirse por los deseos que por la mente. Los deseos en la Biblia no solamente describen lo que nosotros llamamos deseos, sino que también esa palabra implica más espiritualmente. Y por eso es muy importante, estamos estudiando acerca de los deseos. Yo les he dicho, o sea, hemos estudiado, que en nuestro ambiente donde nosotros vivimos, nos desarrollamos en nuestro entorno, todo el mundo quiere convencernos. No hay una sola cosa que usted vea en la televisión o en el Internet que no quieran convencerlo. Si es un comercial, le quieren vender un producto. Si es un político, lo quiere convencer a usted para arrastrarlo, para que usted vote por él. Ahí en el Internet es persona que anda buscando seguidores para tener muchos seguidores y poder ganar dinero a través de eso. En fin, somos bombardeados por ideas, por apelaciones, tratando de subyugar nuestra voluntad. Los amigos nos quieren convencer. Ven conmigo allá, vamos de vacaciones, porque el domingo no te vienes a jugar conmigo. La esposa también tiene sus demandas. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. El esposo también tiene sus demandas. Los esposos discuten mucho porque cada uno tiene un criterio diferente cuando van a hacer las cosas. Cada uno tiene una idea que cree que es la mejor y como los dos tienen que andar por un mismo camino, entonces tiene que ponerse de acuerdo para ponerse de acuerdo con criterios distintos. Entonces, ahí vienen muchas discusiones que para la mayoría de la gente cuando se incomoda piensa que se le cayó el mundo y piensa que el único matrimonio que discute es el suyo. Pues yo lo invito a que usted ponga una oficina de consejería y se va a dar cuenta que su matrimonio no es el peor. Es un peligro que todos los esposos discuten y vean cómo hacen las esposas. Es un peligro preguntarle a la esposa acerca del esposo. Un peligro. ¿Saben por qué? Porque puede ser el mejor esposo del mundo, pero la esposa lo mira a través de las emociones. Si está enojado con él, es lo peor que hay. Rigen las emociones, nos gobierna. Igualmente a los hombres, porque los hombres también son emocionales. Pero a lo largo de las mujeres, porque son más emocionales. Y por ser emocionales son resentidas. Y el dolor no se le va de una vez, dura mucho tiempo. Hay que dar muchos besos, mucha caricia, muchas cosas, y con mucho convencimiento, y muchas veces uno no lo logra. Ustedes se ríen. Esa es la realidad de la vida. Es la pura realidad. Yo les he dicho muchas veces por qué en el matrimonio hay tantos conflictos. La queja, especialmente de las mujeres. No tengo nada contra las mujeres. Estoy diciendo por la manera. No, 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 no. No, no, no. La manera de pensar de la mujer. Porque el hombre es menos emocional. El hombre se enoja un rato, da tres vueltas y ya está besando otra vez. La mujer no es así. El hombre es así. Y se va. Es más objetivo. La mujer es más subjetiva. Estoy hablando de la manera de pensar. No estoy criticando a las mujeres. Sin mujeres, el mundo no sería mundo. Amén. Amén. La Biblia dice que el que encontró el mujer encontró el bien y halló la benevolencia de Jehová. Así que las mujeres son la benevolencia de Jehová. En el tiempo que duramos con las mujeres, Dios, miren hermanos, a las mujeres, miren, el mismo Dios, cuando hizo el mundo, se dio cuenta que faltaba la mujer y dijo, esto no está completo. No, de verdad. Amén. Los siete días de la semana, dijo Dios, es bueno, es bueno. Hizo la luna, la satélite, es bueno. Hizo, es bueno. Seis veces dice, es bueno. Y cuando vio toda la creación, dijo, bueno en gran manera. Pero después se puso a mirar y dijo, no es, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La única vez que dijo que no era bueno, fue cuando no vio a la mujer. No, de verdad, la única vez. Siempre dijo, es bueno, es bueno, es bueno. No vio a la mujer, esto no está bien. Aquí falta algo. Que dice que sin la mujer, el mundo no está completo. Lo dice la Biblia, no yo, la Biblia. Amén. Y lo que dije anteriormente puede hacer que sea psicológico, pero esto es bíblico. Tiene más autoridad. Así es. Pero. La mujer tiene una manera de pensar. Cuando yo doy consejería matrimonial a los que se casan. Me detengo a hablar de lo que yo llamo la naturaleza de los sexos. Cómo piensa un hombre y cómo piensa una mujer. Porque muchas veces todos los problemas que se generan es porque no nos entendemos. La mujer interpreta al hombre de cierta manera, por cierta conducta y el hombre la malinterpreta. Porque no entiende que una mujer piensa de esa manera, es su manera de pensar. Cuando uno entiende que esa manera de pensar es natural. Porque así fue diseñado con el propósito de Dios. Porque el hombre fue hecho para gobernar. Por eso el hombre es más objetivo que la mujer. La mujer fue hecha para ser madre. Y la mujer le da el complemento al hijo del cariño, el afecto, el abrazo, la ternura. Y por eso tiene que ser emocional. Y el hombre tiene que ser más objetivo porque gobierna. No se puede gobernar con las emociones. Por eso Dios no hizo a la mujer para gobernar. Porque para allá vamos las emociones. Digo, no todas las mujeres son tan emocionales. Pero es una característica de la mujer, es ser emocional. Y no se sientan mal. Es que Dios, ¿qué ustedes prefieren? Dice la Biblia que las mujeres se salvan teniendo hijos. ¿Cuánto tiene que tener para llegar al tercer cielo? Bueno, estoy diciendo esto porque entendemos que lo que el apóstol Pablo quiso decir, que el rol, el papel más importante de la mujer es el hogar y la familia. Tener hijos, cuando dice que se salva, no es que va a ir al ser por causa. No, no está hablando de salvación en Cristo. Porque la palabra salvación en la Biblia significa liberación. Cuando Dios lo sana a usted, Dios lo liberó. Usted tiene un problema y Dios se lo resuelve, Dios se lo liberó. Eso es salvación. En la Biblia la palabra salvación implica todo lo que es liberación. Entonces, la mujer se salva, la mujer llega a consumarse, a realizarse cuando tiene hijos. Porque es para eso la diseñó el Señor. Hoy todo es contra la naturaleza. Pero la misma naturaleza no se enseña, dice Pablo. La naturaleza enseña. Y estoy hablando de esto, esto no es una charla de matrimonio. Pero es bueno que ustedes sepan que la mayoría de las decisiones se toman en el hogar. Y en el hogar hay conflictos por maneras distintas de pensar. Y además de la psicología de los sexos o la naturaleza de los sexos, viene entonces la manera personal de pensar. Todo el mundo tiene un contexto. Cómo te criaron, cuáles fueron tus experiencias en tu niñez. Si fuiste, viene de un hogar estable, un hogar que funcionaba. Te dieron amor, cariño, afecto. Te criaron bien, te dieron disciplina. Tú tienes una manera de pensar. El que viene de un hogar disfuncional y hubo carencia de amor y hubo pleitos, rencillas, situaciones, traumas. Pues naturalmente, eso uno lo arrastra toda la vida. Y aún viene a Cristo. Y esas son las cosas que, las luchas que tenemos en la vida cristiana. Son esas cosas, esas experiencias o traumas del pasado. Todas esas cosas, amados, rigen nuestra vida. Y son las cosas que nos hacen decidir. Y se crea una manera de pensar. De acuerdo a nuestras necesidades. Si usted tiene vacíos en su corazón, usted va a decidir por esos vacíos. Porque hay personas que toman el dinero y lo gastan de una vez. Y no tienen el shopping ministry o ministerio de compras. Si no es una obsesión, es una ansiedad por comprar. Comprar, comprar, tener, tener. Y no encuentras donde almacenar tanta ropa y tantas cosas. Pero, porque son vacíos. Son vacíos. Hay gente que gasta el dinero, lo que quiere es viajar, conocer lugares. Y nunca se llenan, nunca se satisfacen. Es muy difícil. Y el que no se satisface, nunca puede ser agradecido. El que no siente satisfacción, nunca va a ser agradecido. Y siempre va a estar quejándose. El espíritu de quejas. Muchas veces teniéndolo todo, se queja por todo. Entonces, se queja por lo que no tiene. Y no se queja, no da gracias por lo que tiene. Porque hay un vacío en su corazón. Entonces, me estoy metiendo así por el espíritu. Para que usted entienda por qué pensamos como pensamos. Y por qué Dios está insistiendo tanto en apoderarse de nuestra voluntad. Jesucristo es el Señor. Y si Jesucristo es el Señor, significa que Él nos compró, nos redimió con su sangre. Para que le sirvamos al Dios vivo y verdadero. Por eso nos enseñó, venga a tu reino y hágase tu voluntad. La voluntad se hace cuando Dios gobierna. Si no hay gobierno, no se hace la voluntad de Dios. Entonces, como Dios sabe que hay una competencia por apoderarse de nuestra voluntad. Entonces, el Señor está aquí con la palabra. Diciendo, tu voluntad es mía. Tú me perteneces. Tú eres mío. Yo te puse nombre. Mío eres tú. Mía eres tú. Dios va a pelear por tu voluntad. Porque tu voluntad le pertenece al Señor. Y por eso revelan las Escrituras. De qué manera tú puedes ser libre. Como hemos estudiado, una persona es esclava cuando es arrastrada por los deseos. Y por los pensamientos, como dice ahí, en la vida pasada éramos esclavos del pecado. Y lo somos, aunque hayamos nacido de nuevo, sino andamos en el Espíritu. Entonces, cuando la Biblia dice que renovaos en el Espíritu de vuestra mente. El apóstol Pablo cuando habla de los pensamientos, habla de la mente. Habla de la mente cautiva. Y la mente que no es cautiva. La mente que se guía por el Espíritu. Esa mente no decide por sí mismo. Jesús en Jexemadí dijo, Padre, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero. No es lo que yo quiero. Jesús quería escapar del sufrimiento, del dolor, de la vergüenza que venía en la cruz. En su naturaleza, en lo natural. No porque tenía pecado, porque no tenía pecado. Pero aquí, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta que lo avergüencen? Especialmente porque sabía que en la cruz tenía que ir solo. El Padre no iba a ir con Él. Y aún el Padre le iba a dar la espalda en la cruz. Y Él tenía una relación eterna con el Padre. Ahora por seis horas tenía que pasar solo sin el Padre. Rechazado por el Padre. Hasta que gritó, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Entonces, por eso Jesús fue el varón perfecto. Vivió la vida de Dios perfectamente. Porque nunca hizo su voluntad, sino la voluntad de Aquel que lo envió. Él dice que siempre sea la voluntad de Aquel que me dice, por eso me amé el Padre. Porque yo tomo mi vida, tomo mi vida y la vuelvo a tomarla. El Padre me pidió que diera la vida y yo la di. Yo todo lo que hablo es porque se lo oí al Padre. Todas mis obras no son mías, sino de Aquel que me envió. Ese es el hombre perfecto. Y eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Yo confieso que este no es un camino fácil. Es un camino difícil. Totalmente difícil. Porque todavía estamos acá. Porque todavía el pecado nos rodea. Porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque todavía somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias. Que son los malos deseos. Quiero que proyecten allí a Efesios 4.22. Efesios 4.22. Dice ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando Pablo habla de la vida pasada. En el caso de nosotros, los cristianos están hablando que nosotros antes no conocíamos a Dios. No servíamos a Dios. Pero cuando Dios vino a nosotros por el Espíritu. Y nos convirtió y nos dio un hombre nuevo. Porque podemos tener un hombre nuevo y no vivir la vida nueva. Pablo le dice a los corintios. Yo no puedo llamarles a ustedes espirituales. Porque ustedes son niños en Cristo. Entre ustedes hay contiendas, rencillas y pecados que ni aun se nombra entre los gentiles. En otras palabras, ustedes han nacido de nuevo. Pero ustedes andan en la carne. Entonces, hay quienes han nacido de nuevo y andan en la carne. Hay quienes han nacido de nuevo y andan en el Espíritu. El ideal de Dios es que andemos siempre en el Espíritu. El Espíritu Santo que está en nosotros. Y el hombre nuevo que está en nosotros. Y Cristo que es el hombre nuevo entre nosotros. Amén. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, yo explico mucho esto. Pero, hermanos, se me ven explicando mucho del hombre nuevo. Es porque es un tema que es poco entendido. A pesar de que es tan bíblico. Es muy poco entendido. Y muchas veces hay una iglesia histórica que parte de esa iglesia, esa denominación, entiende el hombre nuevo. Yo he visto comentarios, digo, pero como es que entienden y siempre dicen cosas que contradicen. Porque hay un asunto cuando usted no entiende algo, que usted lo aplica mal, sin querer. La intención es buena. Pero usted no, usted, usted, por ejemplo, yo siempre explico cuando usted habla de la vida pasada. Está hablando la vida que usted vivió sin Cristo, sin conocer a Dios. Usted era un hombre natural. Ahora que usted vino a Cristo, usted supuestamente comenzó la vida nueva. O sea, y digo supuestamente porque puede tener el hombre nuevo y no andar en el hombre nuevo. Es el problema de todos los cristianos que han nacido de nuevo, que siguen andando en la carne. Entonces, ahí está el problema, la lucha, la batalla. ¿Me entienden? Entonces, Pablo habla de tres clases de hombres. El hombre suquikos, que viene de la palabra psiqui, la mente, del alma. El hombre almático, el hombre natural. Es el hombre viejo que no conoce a Dios. Está hablando de la vida pasada nuestra. Pero él habla del hombre, del hombre sars, sarskikos. Que es el hombre, sars, en griego es carne. Es el hombre que ha nacido de nuevo, pero que es carnal. Como los corintios. Que andan en la carne. Y entonces habla del neumaticos. Neuma es espíritu, el hombre espiritual. Por eso Pablo dice, yo no puedo llamarles a usted neumaticos, sino sarskikos. Porque son carnales. ¿Y por qué, por qué, por qué Pablo les llaman niños en Cristo? Entonces, ahí Pablo introduce un nuevo tema. El tema de la madurez cristiana. La madurez cristiana, así como se puede describir en el aspecto natural. También se puede ilustrar con la madurez, también con lo natural. Se puede ilustrar la madurez espiritual. ¿Cómo decide un niño? Un niño decide por los deseos. Por la conveniencia. Un niño lo que anda buscando es complacerse. ¿Por qué el niño pelea porque no quiere ir a la escuela? El niño no entiende porque estudia. Y los padres son tan poco inteligentes que no le dicen por qué tiene que hacer la tarea. Tiene que hacerla porque yo se lo mando. Yo soy su padre. Usted tiene que someterle. Hágalo y se acabó. Así no se le habla a un niño. Dígale por qué tiene que hacer la tarea. Mira, hijito. Yo, nosotros, tus padres. Tu padre y yo, si es la mujer que habla. O viceversa. Dios nos encomendó tu vida. Y cuando tú llegas a 18 años, tú eres un adulto. Y así como nosotros nos casamos, tú te vas a casar. Si tú no estudias. Y si tú no tienes una profesión. Tú no te vas a poder casar. Y si te casas así. Tu familia va a pasar hambre. Y nuestro deber como padres es conducirte y ayudarte a que tú te capacites antes que llegues a ser un adulto. Y por eso tú tienes que estudiar. Así que yo no estoy imponiéndote algo aquí caprichosamente para hacerte la vida imposible. Sino porque te amo. Pero la mayoría de nosotros no. Gritamos. Damos decreto. Dígale a los hijos por qué. Aunque no lo entiendan. O no está Dios toda la vida diciéndole a usted las cosas que usted no lo entiende. Y a mí también. Entonces, tenga paciencia. El Padre hace lo mismo contigo. Te dice, te dice, te dice. No entiende. Te lo repite. Te lo mira con otro sermón y con otro predicador. Pero te lo dice de muchas maneras. Amén. Y después te canta la canción. Te lo dije. Una y mil veces. Una y mil veces. Te lo repetí. Pero no hiciste caso. A lo que te decía. Te lo dijo o no te lo dije. Te lo dije. Así me vino la canción esa romántica. Para hacer entender que Dios dice, dice, repite, 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 repite. Hasta que llegue la convicción a nosotros. Porque es nuestro Padre y nos ama. El que no entiende a la paternidad de Dios no va a entender a Dios. Dios primero es Padre y después es lo demás. Así se ha revelado en Cristo Jesús a nuestras vidas. Y es bueno entender eso. Entonces, la vida pasada es nuestra manera de vivir. Está hablando de nuestra conducta antes de conocer al Señor. Y nuestra conducta después que conocemos al Señor. Y Pablo entonces ahí saca la enseñanza de usted. Entonces, una cosa es su vida pasada, lo que usted era sin Cristo y su vida ahora en Cristo. Pero usted puede estar en Cristo y no vivir a Cristo. Que por eso es importante entender esto. Porque usted puede, que es lo que sucede. Hay gente que está en Cristo, que conoce a Cristo, que ha nacido de nuevo. Que tiene el Espíritu Santo. Están, pero son carnales. Están, están atados. No es el hombre nuevo que está atado. Es el viejo. O sea, la naturaleza de la niña que está atada. Y todavía, todavía tu voluntad está cautiva al hombre viejo. Y por eso el Espíritu Santo tiene que hacer una obra por la palabra. Que es usted para enseñar, redarguir, corregir. Santifica, ilumina, persuade. Gloria a Dios por la palabra. Es bueno entender lo que nos pasa. Lo que, lo que está pasando. El apóstol Pablo lo dice, Romano 7, el mismo. Yo tengo, quiero hacer el bien, pero yo entiendo que hay una ley que me quiere arrastrar. Y dice, según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. En otras palabras, tengo que andar en el hombre interior para yo vencer todas estas locuras adánicas. Que están en mí. No se justifique, es que yo soy así. Y yo también soy así. Pero el Cristo que está en mí, no es así. Para que Cristo vino a vivir en nosotros la vida nueva. Y nos hizo nacer, así como nació de María, nosotros nacimos del Espíritu. Por obra del Espíritu Santo nació en María. Y nosotros hemos nacido por obra del Espíritu Santo en el hombre nuevo. Para vivir a Dios. Entonces, cuando la voluntad está, vive cautiva. Vive cautiva. Es porque usted y yo no estamos andando en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, el poderoso Espíritu de Cristo que está en nosotros, nos da poder para vencer o neutralizar. Acuérdense, lo voy a repetir hasta el cansancio. La Biblia dice que el hombre nuevo está viciado. Lo dice ahí. Viciado significa, el viejo hombre, perdón. El viejo hombre está viciado y no hay remedio, hermano. Pablo dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Está hablando de nuestra vida pasada, pero también describe el viejo hombre. El viejo hombre está viciado. Desde la cabeza hasta los pies. Dice que no puede ni quiere agradar a Dios. Ni quiere ni puede. Entonces, no pierda su tiempo tratando de reformar al viejo hombre. No lo va a lograr. Será viejo toda la vida. Amén. Aunque se viste de seda, la mona, mona se queda. El perro vuelve a su vómito, dice la Biblia. Y la puerca lavada a su sieno. ¿Qué es lo que pasa con el alcohólico? Que puede durar, yo tengo tres años limpio. Significa que no ha probado alcohol en tres años. Pero un día se le mete una depresión. La esposa lo deja. El hijo le faltó el respeto y se fue de la casa. Ese día se deprime. ¿Qué quieren ustedes? A bajar el codo, como dicen en Puerto Rico. Entonces, después que baje el codo y prueba el alcohol una vez. Entonces, el cuerpo se lo pide, se despierta el pasado en él, se frustra, se amarga, vuelve a lo mismo. Y dice, esto no se puede. Así que como yo no puedo, me quedo en esto. Entonces, usted le tiene que decir al alcohólico, escúchame, tú fuiste alcohólico y lo eres toda la vida. Solamente Cristo te mantiene sobrio, solo Cristo. ¿Qué quiero decir? Que si tú te descuidas, otra vez el mal va a volver a ti. En otras palabras, hasta que Cristo venga, usted tiene que estar sometido a Cristo y al Espíritu Santo. Es su esperanza. No hay tal cosa como que yo me liberé de eso. No, 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 no. No, ahora, la vieja naturaleza, usted no se libera de ella. Hasta que usted se ha transformado el día de Cristo. Por eso usted tiene que estar velando todo el tiempo andando en el Espíritu. Usted no puede descuidarse. Tiene que andar en el Espíritu todo el tiempo, de noche y de día, todo el tiempo en el Espíritu. No diga, ya yo vencí esto. Sí, puede ser que esté vencido por un tiempo, pero usted se descuida y vuelve de nuevo. Y no es que resucite al viejo hombre. Él está vivo en usted. Pero el Espíritu Santo lo tiene neutralizado. Está neutralizado, está ahí, ahí dominado, gobernado. No te vas, no te paras, tú ahí tranquilo. Tú no, Cristo te gobierna, el Espíritu Santo te gobierna. La palabra de Dios que esté mío te gobierna. Así que tranquilo, viejo hombre. Escuchen lo que dice ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense, los deseos, está viciado. ¿Sabes lo que ha viciado? Está saturado. Saturado de los deseos engañosos. El original dice que está viciado, saturado del efecto que producen los deseos en él. Los efectos que producen los deseos en él. Entonces, pero miren ustedes ahí, de qué manera usted se libera de los deseos engañosos. Despojarse. ¿Qué cosa? Uh, despojarse. Pero, yo, antes de, bueno. Usted sabe lo que es despojarse. Cuando usted tiene una ropa y usted se la quita, usted se despoja. Pablo dice, vestíos del hombre nuevo y despojese del viejo. El hombre nuevo es un, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El, 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 el hombre nuevo es el vestido de Cristo. Pero no es un, es una ilustración. Porque el vestido representa una nueva naturaleza. Amén. Entonces, le está, le está diciendo a usted, permanezca a usted con el vestido de Cristo. Todos los que son de Cristo, de Cristo está ahí vestidos, dice la Biblia. Está vestido de Cristo. Quédese con el vestido de Cristo. Ahora, si usted tiene, de momento le viene el viejo. Entonces, miren, sencillo. Y póngase otra vez a Cristo. Amén. Amén. Despojarse. Hay que deshacerse de eso. No usarlo. No lo guarde en el armario. Bótelo. No se lo vuelva a poner. Amén. Y eso, pero eso es constante. Constante. Miren, yo lo voy a ilustrar de esta manera. Miren, esto es carne. Yo no puedo desnudarme, pero ustedes saben que completamente yo soy así. Como esa mano. El mismo color y todo. Quizás con más bellos en la espalda y por aquí. Pero esta es mi carne. Esta es mi carne. Esto, esto, me está librando de mi desnudez. Me está cubriendo mi desnudez. Cuando yo me voy a bañar, yo no puedo bañarme con ropa. Me tengo que despojar, ¿o no? Entonces, mi cuerpo que se moja es mi naturaleza. Es carne, eso es lo que yo soy. ¿Entendido? Entonces, no, cuando se dice despojarse del viejo hombre. Imagínense, ¿cómo usted se puede despojar de su cuerpo? Muriéndose. Ahorita le voy a hablar de eso. Muriéndose. Usted puede cubrirse. Dice que, para que no se vea la vergüenza de nuestra desnudez. El hombre viejo está desnudo. Pasó con Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Ahí está el viejo hombre. Desnudo. Por eso le llama carne. Está desnudo. Entonces, escúchenme. Si usted se viste de Cristo. Usted no tiene que bañarse nunca. Estoy usando la ilustración. Cristo dijo cuando lavó los pies. Dice Pedro, lávame desde la cabeza hasta los pies. No seas exagerado. Hace un rato dijiste, yo no me voy a permitir que tú me laves los pies. Ahora, cuando yo te dije que, si no te lo lavas, no tienes parte conmigo. Ah, Señor, no solamente los pies, sino la cabeza. No seas exagerado, Pedro. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo sé hablar. Entonces, ya tú y yo estamos limpios. En otras palabras, Cristo, escuchen ahora. Cristo, que era el segundo Adán. Cuando fue el que no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros. Cristo toda la vida estaba vestido de Dios. Pero en la cruz del Calvario lo desnudaron. Y cuando digo que lo desnudaron, no es como le ponen el pañito este aquí. No, 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 no. Ahí estaba la vergüenza. Al crucificado lo avergonzaban de esa manera. Era, enseñando sus genitales. Es fuerte la cosa, hermano. Era muy fuerte la situación. Era muy fuerte. Y vamos a suponer que a Cristo le tuvieron misericordia porque era rabino y le pusieron algo ahí. Pero como quiera, está representado la desnudez. Para un oriental, cuando un hombre enseñaba el pecho, ya estaba desnudo. O sea, no es como nosotros, que tú estás en un traje de baño y tú estás vestido todavía. No, 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 no. Cuando alguien se quitaba la parte, se le veía el pecho. Para un oriental es una vergüenza. Por eso el pudor de las mujeres. Porque andan todas tapadas. Porque, o por el velo, o su manera de vestir. Porque los orientales eran así. Pero yo estoy hablando aquí, en el Espíritu representando. Cristo en la cruz fue desnudado. Cuando Él fue a la cruz en Hexemani, y de hecho, cuando a Cristo le quitaron su ropa y le pusieron una ropa real. Y después le quitaron la real, porque era para burlarse de Él con la corona. Y le quitaron el manto de púrpura y le pusieron la corona. La corona siempre se la dejaron porque había una representación. Cuando Él fue a la cruz, Él fue desnudo. En el sexto día, en el día que Dios hizo a Adán. Ese mismo día murió el segundo Adán. Cuando Cristo bajó a la tumba, estaba bajando el cuerpo de Cristo. Desnudo lo bajó. Ya sea que le pusieran un paño ahí, pero como quiera. Para los orientales era desnudo. O sea, acaso, yo le estoy diciendo a la costumbre que se crucificaba. Se lo hicieron con Cristo, la Biblia no lo dice. Pero se sobreentiende. Y más que a Él lo querían avergonzar. Entonces, a Cristo, el cuerpo desnudo de Cristo bajó a la tumba. Cuando Cristo resucita. Resucita. Que posiblemente resucitó con una vestidura nueva. Porque la que Él tenía puesta, la encontraron dobladita. O no dice la Biblia. Que estaba el sudario y todo. Que de hecho, eso muestra que no se robaron el cuerpo. Porque nadie que se robe un cuerpo, se va a poner de que ponerlo planchadito y cosas así. También revela que Cristo nos guau, tiró la ropa. Y todo, como algunas personas llegan a su casa por la mañana, está todo alborotado. No, 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 no. Si a Cristo le pusieron el asunto del sudario, escúchame. Esa ropa, los ángeles la doblaron y la pusieron. Y el manto que Jesús tenía, que posiblemente era blanco resplandeciente, representaba el Cristo resucitado, que es la vida que tú y yo hemos recibido. Allí estaba representada y ese es el cuerpo que vamos a recibir el día de su venida. Dice Pablo que el poder que resucitó a Cristo en todos los muertos, vivifica en nuestros cuerpos mortales. Amén. Amén. Pero estoy hablando ahora de una manera representativa. Ese Cristo resucitado representa el hombre nuevo en nosotros. Y es la vida eterna que hemos recibido, que no muere. Cristo murió una vez y no puede volver a morir. Igualmente el hombre nuevo. Si usted nació de nuevo, esa vida no se va a morir. No se puede morir. El diablo le mató al primer Adán a Dios. El segundo jamás se lo va a matar porque es Cristo. Cristo no puede morir. Amén. Por eso si usted nació de nuevo, usted va para el cielo. Amén. Va para el cielo. Si nació de nuevo, usted va para el cielo. Mire, si usted nació de nuevo, tarde o temprano, si usted se salió de la vida del Espíritu, va a volver a la vida del Espíritu. Tarde o temprano. Yo pongo el ejemplo del elevador. Usted se desmonta a un elevador y tiene 80 pisos. Usted marca 80 pisos y comienza a subir el elevador. Y de momento hay un perremoto, un asunto, se daña el elevador. Usted se cae y se levanta de nuevo. Y se cae y se levanta de nuevo. Y se cae y se levanta de nuevo. Usted puede. Y cuando llega abajo, está en el piso. Pero está dentro del elevador. Así es la salvación. Usted va a estar... Cayéndose y levantándose. Y de momento... Pero está dentro del elevador. El que está en Cristo tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ya pasó de muerte a vida. Ya pasó de muerte a vida. Entonces el trabajo suyo es, no abre ese elevador. Manténgase ahí hasta que llegue al cielo. Yo no sé ustedes, pero yo le di a un botón y dice... Cielo. Heaven. Cristo. Para el cielo. Den aplausos al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Entonces, pastor. Si somos salvos y vamos para el cielo. ¿Por qué estamos hablando aquí de esto? Y yo como quiera voy para allá. Eso se llama ser ciego y no entender. ¿Por qué? Porque Dios no lo salvó a usted para vaciar el infierno. Tampoco lo salvó para llenar el cielo. Lo salvó para la alabanza de su gloria. ¡Aleluya! Entonces, no hacemos nada con tener un camino y andar perdidos. Es absurdo tener la vida y andar muertos. Es decir, es absurdo que teniendo yo la vida de Dios, ahora vivo la del diablo. Pero si de allá me sacó Dios. ¿Cómo voy a seguir en lo mismo? No tiene sentido. Dios me hizo santo en Cristo para que yo siga siendo santo. Y para que en el cielo con la glorificación se perfeccione mi santificación por el Espíritu. Entonces, hay que entender por qué Dios lo salvó. Dios no lo salvó a usted simplemente para darle gozo. No, no, no. La salvación trae gozo. Pero es un gozo santo. Es un gozo justo. Es un gozo que tiene amor, gozo, paz, paciencia, venenidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Entonces, y dice la palabra que Cristo nos hizo libres. Y si Cristo nos hizo libres y nos dio la vida de un liberto, de un... ¿Saben lo que significa Pablo? Dice que nosotros somos libertos. Y la palabra liberto habla de un esclavo que le dan, lo liberan, le dan el certificado de liberación. Y dice, porque se usaba, era para, en los templos paganos. Cuando una persona, un amo le daba la libertad, lo llevaba, lo llevaba al templo pagano. Entonces, lo levantaba a hacer un ritual diciendo, este hombre era esclavo, pero yo le he dado el certificado de libertad. Entonces, mira lo que pasaba. Cuando el amo le daba el certificado, que decía que esa persona ya era un esclavo, sino que era libre. Entonces, tomaban el esclavo y se lo dedicaban a los dioses. Como diciendo, no es esclavo del amo anterior, pero ahora pertenece a los dioses. De ahí es que Pablo saca la idea. Y dice, que somos libertos para no volver más al pecado. En otras palabras, esa persona nunca más podía ser esclavo, ni de ese amo, ni de otro. ¿Por qué? Porque ahora pertenece a los dioses. En otras palabras, ¿por qué Cristo lo libertó? Usted no le puede pertenecer al diablo, ni al mundo, ni a la carne, ni a nadie. Porque usted fue santificado para Dios el Padre. Aleluya. ¿Usted entendió? De ahí es que Pablo sustrae la enseñanza de libertos. Ya. Cristo entró a la casa del diablo. Dice que él entró a la casa del valiente, que era el diablo. ¿Qué hizo? Despojó al valiente. Le quitó sus armas. En este caso, el pecado y la muerte, con las dos cosas, él nos dominaba con el pecado y la muerte. ¿Qué hizo? Por eso dice que en la cruz, Cristo despojó al diablo. ¿Qué hizo? Lo despojó. ¿Saben lo que significa despojar? Quitarle. La palabra despojar, la idea de despojar era que cuando, escuchen, cuando dos ejércitos se enfrentaban en una guerra, el que ganaba la batalla era dueño de los vencidos y de todos los bienes de los vencidos. Y eso se llama botín. ¿Te ves a la Biblia que dice? Y recogieron un gran botín. Entonces el botín, el botín se repartía entre los vencedores. Pero despojaban, le quitaban la ropa, le quitaban los bienes, la espada, las armas, las mujeres, los niños. Ellos eran esclavos del vencedor. Cristo en la cruz, hermano, despojó a Satanás. Le quitó sus armas, le quitó todo, lo despojó. Y al despojar al diablo, dice Pablo, que Cristo, Cristo clavó en la cruz nuestro pecado y clavó nuestra carne. En otras palabras, cuando dice que despojó, le quitó las armas al diablo, el pecado y la muerte. Y clavó en el madero, en su cuerpo, dice, llevó todo nuestra vergüenza, nuestro pasado. Y el hombre viejo adánico se quedó en el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo baja a la sepultura, llevó allá abajo tu viejo hombre, tu carne, tu ignominia y todo eso. Dice la Biblia que llevó en el madero nuestras enfermedades, nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. Dar un aplauso al Señor. Amén. No es... Eso se aplica a lo físico, pero se incluye más que lo físico. Él llevó el pecado, la muerte, la maldición, los poderes destructivos, la ira de Dios cayó sobre él para que no tenga que caer sobre ti. Cristo despojó al diablo. En otras palabras, el diablo lo desnudó porque él llevaba nuestra desnudez. En otras palabras, cuando Cristo en la cruz le quitan la ropa y lo clavan, significa que tu vergüenza adánica... Tuve, oí tu voz en el huerto y supe que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que tú estabas desnudo? Ahí está. El pecado te ciega y tú no sabes por qué tú estás desnudo. Entonces, Cristo despojó al diablo y desnudo lo bajaron allá abajo. Tu desnudez y la mía del hombre viejo, que es una vergüenza, que avergonzó a Adán tapándose delante de Dios y después con hoja de higuera para tapar su desnudez. Todo eso que es la religión y todo efecto del pecado fue sepultado en Jesús. El Cristo que se levantó, se levantó con un cuerpo glorificado. Un vestido de gloria, que es el hombre nuevo en ti. Un vestido de gloria. Amén. Entonces, amados, ¿por qué Cristo venció al diablo? Porque Cristo se sometió su voluntad a la del Padre. En todo, en todo aspecto, se sometió al señorío del Padre. Y dice la Biblia, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para servir a los malos deseos. Hay que despojarse. Hay que desvestirse. Pero como Cristo se despojó, le quitó el poder al diablo y su gobierno. Cuando dice que Cristo despojó al diablo, le quitó el poder. Rescató a los que estaban cautivos. Todo lo que era el diablo tenía cautivo, Cristo lo libertó a ti, a mí. Todo lo que éramos en el pasado fue clavado y sepultado. Ahora tú tienes la herencia del Cristo resucitado. Dale aplauso al Señor. Amén. Estamos hablando de los deseos de la naturaleza viciada. Porque acuérdense que estamos hablando que el querer está en mí, pero no en el hacer. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Dios te da su voluntad, te da el querer y te da el hacer. Pablo dice, según el hombre nuevo, yo me deleito en la ley de Dios. Tiene el querer y tiene el hacer. Entonces, miren lo que dice en Colosenses 3, 5 al 8. Vamos a Colosenses 3, 5 al 8. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y hay una lista. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Ahí están los deseos, malos deseos. Y avaricia, que es idolatría. Párense ahí, por favor. Este mensaje, desde ahora y si no termino los mensajes que siguen. Los he titulado, ¿Cómo liberar la voluntad de los malos deseos? Entonces, ya vieron el primero. Despojaos. El viejo hombre. Ya saben lo que es despojaros. Es andar vestido de Cristo. No andar desnudo. Porque acuérdense que el vestido de la naturaleza vieja no es esto. Es el pellejo. La piel. La desnudez adánica. Y ahora, el vestido de Cristo es el Cristo resucitado. Que ahora nació en usted, en el hombre nuevo y en mí. Ahora dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Sornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y oigan, los malos deseos. Que es idolatría. Fíjate, interesante aquí. Hacer morir. Esa es otra metáfora, otra figura que usa el apóstol para ilustrarnos lo que Dios pide de nosotros para que... Porque, ¿por qué Dios se está hablando de los deseos? Porque Dios se está hablando de poseer nuestra voluntad para que libres le podamos servir a Dios. Porque esclavos no podemos servir a Dios. Tenemos que ser libres para servir a Cristo. Para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Entonces, como los malos deseos y los malos pensamientos, como leímos en Efesios 2.3, son lo que cautiva nuestra voluntad. Entonces, por eso estamos tratando de qué dice, cuál es el consejo de Dios para que los malos deseos no subyuguen nuestra vida. Ahí dice, hacer morir. Usted tiene que saber, como ya hemos dicho, que Cristo ya mató al hombre viejo en la cruz. Diga, el hombre viejo está muerto. Está muerto. Cuando el Señor le dice a usted que lo mate, ya Cristo lo mató. Lo que Dios está diciendo es, no permita que resucite en tu vida. El único que debe resucitar en tu vida es Cristo. Porque en la cruz, Él clavó en su cuerpo el hombre viejo, lo mató y lo sepultó. Manténlo enterrado, hermano. Manténlo encerrado. Se van a asombrar con lo que yo les voy a decir ahora. Al diablo no hay que vencerlo. El diablo ya está vencido. Cuando la Biblia habla de vencer al diablo, lo que dice es, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y dice el versículo que sigue, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo al diablo se les resiste? Estando firmes en la fe. O sea, andando en el hombre nuevo. Así se resiste al diablo. Usted no tiene que vencerlo. Ya Él está vencido. Usted lo que tiene que hacer es resistirlo. En otras palabras, no permita que resucite en su vida. Manténgalo muerto. Manténgalo muerto. Manténgalo muerto. Haga como sucedió en un hospital una vez que el médico diagnosticó que esa persona estaba muerta. Llevaron a la morgue, lo metieron en esa caja ahí con el hielo para mandarlo a la funeraria. Y entonces el médico dio instrucción a las personas que están encargadas de hacer los arreglos a la funeraria. Y entonces comenzó, ustedes saben que le ponen a veces los dedos ahí, le ponen el nombre y eso. Entonces cuando sacan al muerto, el muerto se mueve. Y entonces el empleado del hospital, el hombre, entonces el tipo dice, no, usted está muerto. Dice, no, yo no estoy muerto. No ve que no estoy muerto. Usted está muerto. No, yo no estoy muerto. Sí, usted está muerto. Entonces, se quiere parar, pero no lo deja. Lo mete otra vez en la caja esa y está muerto. Entonces le dice, el médico que estudió muchísimo en la universidad y que sabe quién está muerto, dijo que usted está muerto. Y si el médico dijo que usted está muerto, usted está muerto. No, señor, no estoy vivo. Yo no sé, yo no sé el hombre tuyo, pero el mío está muerto. Porque el médico divino, Cristo, dijo que estaba muerto. Si tú ve que se quiere, que se quiere levantar, mételo a la, usted está muerto. Cristo dijo que usted está muerto. No, yo respiro, usted está muerto. Cristo lo mató en la cruz del Calvario, en su cuerpo. Métalo otra vez en la caja, no permita que se levante, no importa, diga. Cristo, usted no puede saberlo más que Cristo y más que la palabra de Dios, que dice que usted está muerto. Dígale al hombre viejo, usted está muerto. Saben ustedes, hay versiones que traducen en vez de hacer morir es amortiguar, en vez de amortiguar lo terrenal. No es tan malo que está muerto, pero el amortiguar es otra idea de la traducción. En otras palabras, ya está muerto, déjelo muerto. ¿Por qué se pone a revivir ese bendito muerto? Déjelo muerto allá abajo. ¿Sabe usted lo que apesta a un muerto? Wow. Hay que comenzar a procesarlo en la funeraria rápido, porque si lo deja un tiempito, hermano, este es terrible. Si usted, después de tantos sermones, no ha vencido el orgullo, váyese al cementerio con una pala, desentierre un muerto y pégale la nariz. Y usted se va a dar cuenta, ¿quién es usted? Que ni el mejor perfume francés te va a quitar ese mal olor de la muerte. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice que nos perfumemos de Cristo? Habla de el olor de su conocimiento, el perfume de la vida. La Biblia habla del perfume de la vida. Olor de vida para vida. El perfume es olor de vida para vida. La carne es olor de muerte para muerte. ¿Qué usted quiere? Olor de muerte para muerte o olor de vida para vida. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Y ahí menciona fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y miren, malos deseos, que es avaricia. Y la avaricia es idolatría. ¿Saben lo que es avaricia? En el original la palabra avaricia significa desear más, desear con ansia. ¡Wow! ¿Qué es avaricia? En la vida natural es así. Usted quiere algo y le cae una sed. Que usted hasta mata a cualquiera para despojarlo de su reloj. O de algo, la envidia y la avaricia. Lo quiere, lo quiere. ¿Y qué usted no hace cuando usted apetece algo? El deseo, el deseo. Los malos deseos es avaricia. Entonces, cuando usted desea algo con ansia, ya se convierte en un Dios. Es avaricia. En otras palabras, antes que el deseo que se convierte en avaricia y después usted lo adore como idolatría, mátelo antes. Porque según yo veo ahí, yo veo un proceso. Veo que los malos deseos se convierten en una avaricia. Cuando usted desea algo, 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 y no lo puede alcanzar, usted se lo desea con ansia, con desesperación. Entonces, se convierte en un mal deseo llevado al extremo. Se convierte en una ansiedad de ese deseo. Entonces, ya usted, entonces ya es avaricia. Y después se convierte en idolatría. Usted comienza a adorar ese deseo. Porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Y ese deseo va a gobernar su vida y la mía. Estoy hablando de usted y de mí. Entonces, ¿qué dice Dios? Ponle freno a los malos deseos antes que se convierta en avaricia. Mata ese deseo antes que se convierta en avaricia. Mátalo antes que se convierta en idolatría. Y se convierta en tu Dios. Entonces, ¿qué yo aprendo aquí? Lo mismo que le ilustré. Métalo en la caja. Muerto. Usted está muerto. Usted está muerto. Usted está muerto. Y le viene el deseito. No avaricia. Usted está muerta. Mi deseo es Cristo. Mi pasión es Cristo. El que me satisface es Cristo. El que me llena es Cristo. Mi necesidad es Cristo. No apetezco nada más que Cristo. Porque yo he es gustado el gusto de lo eterno. Ay, si el diablo te toma el deseito y te lo mece así. Y te quiere hipnotizar. Y te va a decir como a Eva. Si tú lo pruebas. Vas a cantar la canción de Sandro. Vas a cantar la canción de Sandro. Un mundo de sensaciones. Un mundo de emociones. Es lo que quiero regalarte. Tengo. Abrazo para ver. ¿Te acuerdas de la canción? Y eso que me convertí a los 16 años. Pero en el barrio mío. Todas esas radios estaban prendidas. Y uno pues se le pegan las cosas. Pero ahora ese cántico yo lo estoy espiritualizando. Porque lo estoy usando para ilustrarte. Que el diablo te mete un mundo de sensaciones y de emociones. Y tú te... Te comete una ansiedad. Y tú dices no, no, no. Yo tengo que tener. ¿Se ha visto usted con usted? Usted cae en una... Quiere caer en una tentación. Usted ve a ese hombre o esa mujer. ¡Ay! Que muy fuerte. O sea, una pornografía. Y usted está ahí luchando. Cuando usted está ahí en la batalla. Y se quiera convertir en una... En una avaricia. Usted tiene que agarrar. ¡Ey! 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 Para abajo, para abajo. Usted está muerto. Usted está muerto ya. Mire la palabra. Amortiguar. ¡Pap! 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 Amortiguar. Ahí, ahí. Golpelo ahí. Y tape la caja esa. Es una ilustración. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Amortiguar. 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 ¿Por qué el Espíritu me trae ese texto? Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece Porque para que El hombre viejo Este debilitado El nuevo tiene que estar fuerte Y Cristo es que te fortalece Como venció José Cuando aquella mujer lo quería tentar Que dijo el Como puedo yo hacer esto Y pecar contra mi Dios El Dios del cielo Que me trajo aquí Como esclavo Y este hombre me entregó todo a la casa Y me ha honrado Y yo soy el único representante del Dios De Abraham en este país Yo soy un embajador de Dios En este país Tú eres muy hermosa Yo no te estoy menospreciando a ti Pero yo amo más a Dios Que al pecado Yo quiero testificar Que las veces Que yo he vencido He vencido Porque me viene ese pensamiento Yo soy de Dios Represento a Dios He saboreado a Dios Y yo no puedo ahora Por un momento de placer Perder mi honra Y ofender y lastimar a mi Dios Entonces El amor de Cristo En tu vida Es el mayor poder Para vencer el pecado Si usted ama la vida La salud Por ejemplo Yo amo mucho la salud Cuando yo me enfermo Yo me deprimo Yo le doy a Dios Dame salud Porque es terrible Cuando el cuerpo No te responde Difícil Especialmente Porque mi vida Es de Dios Y yo Y yo vivo para Dios Entonces Cuando yo estoy enfermo Como una vez Que me enfermé Duré cuatro meses Y venir a la iglesia En 16 Duré cinco meses Y venir acá Wow Yo me morí Amados No fueron vacaciones Un enfermo No tiene vacaciones No es reposo No ir a la intimidad Con Dios Como el siervo Nos habló No, 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 no Un enfermo No nada hermano Cuando yo estoy enfermo No puedo ni orar Ni cantar Ni hacer nada Porque uno está pendiente Del bendito dolor Al asunto Está débil Está así Se siente asado No, no funciona Sin salud Entonces miren ustedes Yo no soy Perfectamente Perfectamente fuerte En cuanto al apetito Pero le voy a decir una cosa Nunca Un deseo Estoy hablando de alimento Nunca Nunca Me va a quitar a mí El amor que tengo Por mi salud En otras palabras Cuando yo sé Que algo me hace daño Pues Y no me lo como No de verdad De verdad Miren Escúchenme Ahora Hasta recomiendan los huevos Y yo me como dos Hervidos todos los días Pero donde yo estaba Decían que el huevo Tenía colesterol Y yo siendo un muchacho De 25 30 años Duré 17 años Y comíme un huevo Porque me dijeron Que tenía colesterol Y yo no tenía problema Con el colesterol Pero me dijeron Yo no quería colesterol En mi cuerpo Imagínense ahora Que no tengo alto El colesterol Claro que me voy a cuidar Hermano ¿Por qué hago ejercicio Todos los días? Por el gusto Porque me gusta No, 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 no Es un asunto que me gusta Es que para yo mantener Mi corazón Que tuvo un fallo Ya en el 16 Y que tomo medicina Para la presión Yo tengo que caminar Porque me hace bien En otras palabras No es que me gusta Es que yo amo mi salud ¿Por qué no como cosas fritas? No la comía antes Cuando yo tenía salud Que tenía hoy en mi colesterol No comía cosas fritas Ahora menos, amado ¿Por qué? No, no, no me estén admirando tanto No, le estoy diciendo Estoy diciendo que el amor a la salud Es más fuerte que el gusto El gusto Yo quiero tener salud Entonces la salud Yo no puedo venir Señor En las llagas de Cristo Fui curado Llevaste en el madero Mis enfermedades Señor Si, tranquilo Si Yo lleve todo Pero yo Te di mayordomía del cuerpo Amén Tú tienes que cuidar tu cuerpo Que es templo del Espíritu Santo Amén Dominio Dominio Pero cuando uno quiere algo Ustedes saben Lo que sucede Viene lo que los médicos Los psiquiatras llaman Defensa psicológica Y todos tenemos Defensa psicológica Si no prospero en el país Comienzo a decir Que me discrimina Porque soy latino Si no me pude graduar Porque yo no tenía trabajo Y siempre buscamos algo Para sentirnos bien Y nos pasa Como Como el mono Que vio Un Vio Un De una rama De Del fruto De la vida De uvas Como Se ponía un ramillete De uvas Y el mundo Se puso contento Y comenzó a tomar A tomar medida Y velocidad Para alcanzar La uva Y le daba Casi ahí Y volvía de nuevo Y volvía de nuevo Y no llegaba Y volvía un poquito Más lejos Venía con velocidad Y no llegaba Wow Y ya Tenía olor De sudor De mono De tanto sudar Olía mono El mono De tanto sudar Y después Que no lo pudo alcanzar Se puso debajo Y dijo Total están verdes Usted se ríe Así somos nosotros Cuando me gusta algo Es que Una vez al año No hace daño Una vez al día Que alegría Una vez al mes Que bueno es Una vez a la semana No hace nada Digo Yo estoy hablando Del deseo Del gusto Del paladar Y poniéndolo Como ejemplo Así pasa Con cualquier tentación Igual El deseo Que es de lo que Tú quieres Si es avaricia Por el dinero Avaricia Si es avaricia Por un placer O por algo Que tú Sembraste En la carne Y hace un vicio Cualquiera Pornografía Lo que sea O sea Todo eso tienes Que hacer morir Eso Pero la buena Por la buena noticia Es que la carne Ya está muerta Por eso Usted no la puede cambiar Está muerta Hay que hacerla Hay que hacerla morir Significa Amortiguarla Eso es Resistirla Resistirte al diablo Y él huirá De vosotros No se engañe Me han oído Muchas veces Hablar De que Dios Me ha ministrado Mucho Acerca de la verdad Yo le oro Mucho al Señor Señor Que la mentira No me engañe Así como Siempre oro Contra el orgullo Señor El orgullo Le digo Que la mentira No me engañe Porque Que es una mentira Ustedes saben Es un argumento Falso En nuestra mente No Que eso no me hace Daño total Eso no hace Daño total A mi me gusta Yo lo necesito Para mi salud Dios sabe Que es así Y siempre inventamos Algo Porque queremos Alcanzar El ramillete De uvas Siempre tenemos Una excusa ¿Saben ustedes Cómo se fortalece La voluntad Naturalmente Andando en el espíritu Pero Prácticamente La voluntad La voluntad Se fortalece Venciendo Usted vence En algo pequeño Y después Va a vencer En algo Un poquito Más grande Y después En algo Mucho más grande Es un proceso Usted no vence Algo Que es fuerte De una vez No, no Usted va Poquito A poquito Venciendo Digo Si tienen Problemas Serios En su vida Usted va Venciendo Poquito A poquito Tomando dominio Sobre eso Y cuando Usted Vence La primera vez Se fortalece Sobre ese mal Y dice Lo vencí ya una vez Y vuelve A otro día Lo vencí otra vez Y usted se va Fortaleciendo En su hombre interior Por el espíritu Una manera De decir Semánticamente Lo que estoy diciendo Porque el hombre nuevo Siempre fuerte Es una manera El hombre nuevo En usted Me refiero Manifestado En usted Hacer morir Lo terrenal En vosotros Los malos deseos Que se convierten En avaricia Ansiedad Un deseo Loco Por algo Que después Se convierte En una idolatría Y después Que esa idolatría Wow Como usted Acaba con una idolatría Pues tiene que Volverse a Dios Porque Dios Solamente hay uno Y adora a ese a Dios Denle un aplauso Al Señor Dije Y lo voy a repetir La Biblia dice Que más fuerte Que la muerte Es el amor Más fuerte Que el pecado Es el amor De Cristo Como Cristo Venció el pecado Se hizo pecado Por amor A nosotros El amor De Cristo Fue lo que hizo Vencer el pecado Sometiéndose Al Padre En la cruz Del Calvario O sea Ese mismo poder Que tú y yo tenemos ¿Cuál es el fruto Del Espíritu? El amor El amor Todo lo puede Hay que crecer En amor El amor Al Señor Como dijo José ¿Cómo voy yo A pecar? ¿Cómo voy a hacer esto Te voy a ofender Y voy a ofender Y voy a ofender a mi Dios El deseo de agradar a Dios Te da fuerza para vencer Te da fuerza para vencer Los malos deseos Por el Espíritu Por el Espíritu que nos ha sido dado Entonces El amor es la fuerza Para vencer el mal Amén La victoria de Cristo La victoria de Cristo Echa la mano A la victoria de Cristo La victoria de Cristo En la cruz En tu vida Tú la traes a tu vida Y está en ti En el hombre nuevo Esa victoria O sea Pídela al Señor No los voy a engañar Diciéndole Esto no es Ábrete sésamo No, 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 no Ni abra calabra No, 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 no La vida cristiana No es magia Magia Hay que vivir Matando la carne Todo el tiempo Todo el tiempo Cada vez que quiere resucitar Métalo en la caja Usted está muerto Acuérdese de la ilustración Usted está muerto Porque lo dijo Cristo el médico Usted está muerto Aunque se mueva Porque la carne se quiere mover a veces Métalo Ande siempre vestido Y no desnudo Porque desnudo es La carne Adán Vestido es Cristo Y no se ve la vergüenza De nuestra desnudez Llame El poder de Cristo A su vida Invoque el poder de Cristo A su vida Dice que nosotros No hemos Todavía no hemos sudado sangre Luchando contra el pecado Cristo sí Sudó sangre Luchando contra el pecado O sea No el pecado Porque esto no es pecado Pero me refiero Contra el deseo De huir de la cruz Porque si no No dice Pasa de mi esta copa Hay muchas cosas A la cual El Cristo Hombre Temía En el momento de la cruz Se supone La palabra temía Era Que iba a ir a la vergüenza Que iba a ocupar El lugar del hombre Que iba a ser A ser separado De su padre Por causa del pecado El santo Se iba a hacer pecado Eso es suerte Para él No era fácil Pero el amor Al padre Hizo que dijera No se haga como yo quiero Si no como tú quieras Te repito Te repito Te repito A pesar de que Todo está hecho En Cristo Para nosotros No es fácil Y no es fácil Porque la carne Está en nosotros Vamos a Hacer una ilustración Yo Me convertí A los 16 años Quiere decir que Por 16 años Yo viví en la carne Pero desde 16 Para acá Ya tengo como 50 Y tanto Desde el 70 Para acá 54 años Andando en el espíritu Se sobreentiende Que yo tenga Más fuerza espiritual Que carnal ¿O no es? Porque duré 16 años En la carne Y tengo 54 En el espíritu ¿O es así? ¿No es así? Ahora ¿Por qué todavía Igual que ustedes Lucho? Bueno Porque yo tengo Una naturaleza Adánica Completita En mí Entonces Como yo tengo Adán todavía En mí Yo tengo que Echar mano Al hombre nuevo Constantemente Constantemente Hasta que Cristo Venga Cuando Cristo Venga Miren La Biblia Cuando dice Que hagamos morir La Los malos deseos Es una Es una metáfora Ya la carne Está muerta Es una Una manera De decir Que venciendo Tú estás Resistiendo Tú estás Amortiguando Tú estás Dominando Miren Esto me han Escuchado Decir Con esto Termino Muchas veces En el libro En sermones Dios Nos salvó Del pecado En 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 Tres Fases O etapas La primera Fue Lo que Cristo Hizo por nosotros Que se llama Justificación Significa Que Cristo Tomó Nuestro lugar Satisfizo A Dios Con una vida Sin pecado Y eso Fue Lo que Nos Redimió Nos compró Nos reconcilió Con Dios Y nos De el derecho Al cielo Es lo que se llama Metraposición En Cristo Ya En otras palabras Ya en Cristo Estamos salvos Cuando el Señor Viene a nosotros Y nos da la fe A través del hombre Nuevo Entonces Cristo nos libró De la De la Condenación Del pecado Ninguna Condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Pero eso De la justificación Tiene que ver Con un problema Que teníamos en el cielo Con la justicia Divina La justicia divina Nos mataba Porque la paga Del pecado Es muerte Cristo murió Por nosotros Nos libró Nos libró De la Condenación Y quitó Las actas Que estaban En contra De nosotros Ya no hay Condenación Para nosotros Ya tenemos El derecho Al cielo Estamos reconciliados Con Dios Hay un camino No vivió Para allá Y tenemos Seguridad De vida Eterna Cristo lo logró ¿Qué pasa? Oigan lo que dice La Biblia La Biblia dice Que aunque Cristo Ya me salvó Yo sigo Siendo un pecador En el cielo No lo soy Ya Dios me ve Como un justo Que nunca ha pecado Porque me ve en Cristo Y yo tengo que echar mano A eso Cuando adoro Cuando oro En todo Decirle al Padre Yo soy un hombre nuevo Yo soy un hombre nuevo Yo soy un hombre nuevo Cristo me salvó Ninguna condenación hay Usted tiene que echarle mano A eso Todo el tiempo No hay nada Que el día Que mueva más El corazón de Dios Que su confianza En lo que Cristo Hizo por usted Nada Amén No hay nada Que le dé más autoridad Espiritual Contra la carne Que decir Cristo me lavó Cristo me salvó Dios me justificó No hay condenación Para mí Pero no hay nada Que haga temblar Más al diablo Cuando usted le dice Al diablo La sangre de Cristo Me limpió Tú no me puedes acusar Porque nadie acusará A los escogidos De Dios Porque Dios Es el que justifica Cristo es el que murió El que resucitó El que está a la diestra Del Padre El que viene por nosotros Romanos 8 ¿Quién nos apartará Del amor de Cristo? Tribulación Angustia Persecución Hambre Cuchillo No estoy seguro No estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo bajo Ni mirando al diablo Y ninguna cosa creada Me podrá apartar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Amén Esa victoria Usted tiene que traer A todos los días Su lucha diaria Todo el tiempo Pero escuche Pero usted tiene que reconocer Que todavía usted es pecador Y que usted tiene una naturaleza Pecámenos Ahora viene Por eso Dios envió Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos hace hacer de nuevo Nos convierte Y en el hombre nuevo Está la fe Para usted aceptar a Jesús Y arrepentirse y todo Ya usted recibe eso Usted convence de pecado De justicia y de juicio Usted es salvo ya Escuchen ahora Pero viene un proceso Que se llama santificación ¿Qué es santificación? Cristo me libró De la condenación Del pecado Otra palabra Judicialmente En el tribunal de Dios Ya Dios en Cristo Me ve inocente Salvado y libre De culpa y de condenación Pero es a los ojos de Dios Allá aquí A la realidad Yo sigo siendo pecador Por eso manda Al Espíritu Santo El Espíritu Santo vino Nos convierte Nos lleva a toda verdad Nos hace nacer de nuevo Y toda la vida Oigan bien Santificación es Que Dios Por el Espíritu Santo Y sometidos Y viviendo en el Espíritu Nos da el poder Para vencer el pecado Cristo venció La condenación del pecado El Espíritu Santo En la santificación Vence el poder del pecado Dice Romano 6 Para que nos reine Pues el pecado En nuestro cuerpo mortal De manera que Le sirvamos al pecado Ya no somos esclavos Del pecado Ya Cristo Nos rescató Entonces Entonces viene la santificación ¿Qué es la santificación? Eso es Hacer Morir El pecado Para que nos reine En nosotros Entonces Si usted Todos los días Está venciendo el pecado Sometiéndolo Subyugándolo Matándolo Amortiguándolo Resistiéndolo Usted está creciendo En santidad El hombre nuevo Se manifiesta en usted Eso es lo que la gente llama Dios me cambió Yo vivo una vida renovada Yo he sido transformado Eso es verdad ¿Por qué? Porque el hombre nuevo Es el que se ve en usted No se ve el viejo Se ve el nuevo Porque está reinando Está gobernando En su vida Entonces ¿Qué pasa? Ese proceso Dura toda la vida Pero Hay momentos Que usted va a decir Como Pablo Miserable de mí ¿Quién me librará Del cuerpo De esta muerte? Y añade Pero gracias Andadas a Dios Por Jesucristo Ahí dice en el versículo Que sigue Pero gracias Andadas a Dios Por Jesucristo Ahora bien Para Dios Es muy importante La santificación Porque es la manera De aplicar La victoria de Cristo A su vida Que lo que Cristo vivió Los 33 años Y lo que hizo En el Calvario En la resurrección Ahora en la nueva vida Eso está gobernando Al diablo A la carne A Adán Hasta el día de Cristo Cuando Cristo venga Dice que seremos glorificados Y en un abrir Y cerrar De ojo Esto corruptible Será vestido De incorrupción Y esto mortal Será vestido De inmortalidad Eso se llama Glorificación ¿Qué es glorificación? Glorificación Es que Dios Te libra De la presencia Del pecado Justificación En Cristo Te libró De la condenación Del pecado Santificación Diaria Por el Espíritu Te libra Del poder Del pecado Cuando Cristo Venga Te libra De la presencia O sea En un abrir Y cerrar De ojo Cuando Cristo Venga Esta va Esta lucha Que tú tienes Este hombre Viejo Dios Cuando Cristo Venga Te lo desarraiga La presencia Del pecado Amén Y esa naturaleza Se va al infierno Con el diablo Ese día Se acaban Tus luchas Hermano Y las mías Amén Amén Entonces Mientras esperamos La glorificación O sea Ser libres De la presencia Del pecado Tenemos que Ser libres También Del poder Del pecado Para que no reine El pecado En nosotros ¿Por qué es necesario Que hable de esto? Porque ya van a ver Este es el segundo texto Que yo le estoy leyendo Del asunto De los deseos Aquí dice Hace un rato Dije Que hay que Despojarse De los malos deseos Aquí dice Que hay que matar Los malos deseos Y seguimos A la próxima Dar un aplauso Al Señor Amén Dale aplauso Dale aplauso Aleluya 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 Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén 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 Cuando nosotros Vencemos Los malos deseos Hay fiesta En el cielo Amén El Padre Le dice al Hijo Tu sacrificio No fue en vano Y el Hijo Le dice Así es Padre No es en vano Y el Espíritu Santo Dice Gozo en el cielo Han vencido Yo estoy aquí Para cuidarlos Para que venzan No son esclavos Cuando Cristo vencía El diablo caía Como un rayo Del cielo Yo llevo al diablo Como un rayo Así pasa ya Mándelo al rayo Al diablo Amén Amén Gloria a Dios Alábele Amén Amén Aleluya Amén Voy a orar Cierre sus ojos Y abra su corazón Padre En el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Gracias 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 Lloro por ti Mi hermano Mi hermana Ay Señor Dios Santísimo Dios Cuanto tú Como Padre Señor Deseas Cuanto tú Deseas Ver a tus hijos Ser victoriosos En la vida diaria Señor Que el triunfo De Cristo Se haga realidad En nosotros Que no reine El pecado En nuestro cuerpo Que los malos Deseos No nos arrastren Que no esclavicen Nuestra voluntad La cual pertenece A Cristo Que es nuestro Señor Danos la victoria Señor Tú sabes Que hay hermanos Que están luchando Con cosas poderosas Porque Sembraron En la carne Y están cosechando Están Están siendo Tentados Señor Y tienen luchas Titánicas En su interior Pero para eso Apareció Jesús Para deshacer Las obras Del diablo Vamos a deshacer Las obras Del diablo Como Cristo Las deshizo En la cruz Del calvario Lo vamos a hacer Ahora en nuestro Cuerpo Señor En nuestro cuerpo Que es tuyo Y que es templo Del Espíritu Santo Señor Yo te ruego Ahora mismo Que la voluntad De Cristo Que venció Se apodere De nuestra voluntad Óyelo bien Señor Que el poder De Cristo Con el cual Venció a Satanás Toda su vida Y que ahora Ese poder Es nuestro Pueda Dios mío Operar en nosotros De tal manera Dios Que el pecado No reine Sino Cristo Líbranos De nuestros Pensamientos Líbranos Señor De nuestros deseos Nuestra voluntad Es tuya Señor Ponte la mano En el corazón Y dile Señor Yo te entrego Mi voluntad En este día Por favor Aduíñate De mi voluntad Aduíñate De mi voluntad Señor Yo quiero agradarte Yo quiero agradarte Yo quiero Vivir la vida Que tú me diste La vida eterna La vida victoriosa Señor La vida hermosa La vida del Padre La vida del Hijo La vida del Espíritu Santo Tú me diste Ya esa vida Ayúdame a vivir En esa vida Señor Da victoria A tus ungidos Da victoria A tus hijos Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Yo oro por ti Mi hermano Lo mismo Que pido para mí Para esta congregación Pido para ti Que el poder De Cristo Obre En tu carne En tu cuerpo Que Dios Te libre De tentación Pero también Te dé victoria Contra las tentaciones Que tu vida Represente A Cristo Que tu vida Tu vida Sea una embajada Del reino de Dios Sea un testimonio Del reino de Dios Y que Dios Y que Dios A través de ti Pueda manifestar Su gloria Y su poder Venga el reino De Dios Sobre ti Es mi deseo Y mi oración En Cristo Jesús Aleluya Amén 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 Y amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos